¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Ya me dijo Victoria que fuiste a pedirle ayuda para divorciarte de mí. Sí, así es. Por favor, no lo hagas. Te dije que nuestro matrimonio se había terminado, ¿no? Mira... No entres. Eso no puede ser. Por favor, Isabel, yo te amo. Perdóname, perdóname, por favor. Lo que me hiciste es algo que yo no te voy a perdonar nunca. Yo sé que puedo demostrarte lo arrepentido que estoy. Solo déjame estar cerca de ti. No, Gustavo. Sí. A mí no me interesa ver lo mal que tú te sientes por lo que hiciste. Ya te dije que es muy tarde, ¿sí? Pero es que ni siquiera me has dado una oportunidad. Esto no es de oportunidades. Nuestro matrimonio iba muy bien hasta que tú, con tu infidelidad, lo destruiste. Mira, mi amor, escúchame, por favor. No entres, no, no entres. Ya, te dije que no tiene solución lo nuestro. No, sí tiene, sí tiene solución. Vete, no quiero que Luis te escuche. Por favor, Isabel. No. Isabel, por favor, Isabel.